Hola, hoy vamos a conocer la palabra ROJITZE, pronuncia bien conmigo si recién aprendes idioma polaco. ROJITZE, aquí tenemos un diptongo, como ves, DZ, que pronuncio solo como un sonido único. Eso significa que es un diptongo. Lo vas a ver en muchas palabras polacas y siempre, pero siempre se va a pronunciar DZE, nunca DZE. Así que vamos a pronunciar ROJITZE, ROJITZE. Para aprender el significado de estas palabras, está bien siempre mirar el dibujo. Y ya tenemos la respuesta ROJITZE TO, mamá y tata, ¿sí? No es la ROJINA, entonces la familia, pero tenemos indicado su papel con el niño, entonces JETZCO. Entonces, para decir nuestra primera frase, mamá y tata, to ROJITZE. O podemos decir, MOI ROJITZE TO, mamá CAROLINA y tata, ALBERT. Para subir al nivel un poquito más alto de conocimiento de idioma polaco, podemos preguntar, por ejemplo, ILE CZASU, ILE CZASU, ILE CZASU, una pregunta muy popular, muy útil, ¿cuánto tiempo? ILE CZASU, TFOI ROJITZE SOŁ RAZEM. ILE CZASU, TFOI ROJITZE TUS PADRES. BELY, entonces, el verbo SER, ESTAR, que es único en idioma polaco, entonces, BEĆ, EN PASADO, BELY, ILE CZASU, TFOI ROJITZE, BELY, RAZEM. RAZEM, JUNTOS. Perfecto, ahora puedes repetir todas estas frases. ROJITZE TO, mamá y tata. MOI ROJITZE TO, mamá CAROLINA y tata ALBERT. ILE CZASU, TFOI ROJITZE SOŁ RAZEM. Te invito a escribir estas preguntas en el comentario. De esta manera vas a memorizar mucho más fácilmente lo que ya escuchaste. Y este es el objetivo de este canal.